Ok, pues ahí estamos. Familia, mi nombre es Alexis Adame. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se está conectando para ver lo que es esta tremenda información en vivo hoy viernes. Así de que quiero rápidamente darle la bienvenida para usted que es por primera vez que está viendo la información o que le han invitado para que se conecte a ver este gran proyecto. Para usted que ya es parte de lo que es la organización, le recomiendo siempre bastante, póngale toda la atención a lo que es la información para que usted muy pronto pues obviamente la pueda estar compartiendo también con toda su gente. Así de que voy a iniciar rápidamente y quiero comenzar hablándole de lo que es este gran proyecto. La razón de que estamos aquí viendo lo que es esta información es porque queremos compartir con usted lo que es el megaproyecto de Sija International. Así de que si usted es la primera vez que está escuchando hablar de Sija, quiero decirle que usted es bien privilegiado porque lo que le estaré compartiendo en los próximos minutos realmente le va a encantar. Así de que quiero rápidamente empezar hablándole un poco acerca de su fundador para que usted pueda apreciar lo que es este gran proyecto. Miren, el fundador de esta gran oportunidad se llama el señor Kenneth Brayford. Es una persona muy reconocida en lo que es la industria, en lo que es el mercadeo en red. Lo conocen como el padre de la encapsulación, es el ícono en la industria y es el fundador de dos grandes compañías antes de haber fundado Sija International. Él es el fundador de una de ellas que ya tiene 46 años en el mercado, que se llama Natural Sunshine. Yo creo que la ha escuchado. Si usted no la ha escuchado, pues es una de las grandes compañías, las pioneras en la medicina natural. La segunda compañía que él lanzó se llama Enrich International, ya por 31 años, que hoy en día la conocen como Unicity. Entonces es la misma empresa. Quiero decirle que esas dos grandes compañías que él lanzó, pues obviamente siguen operando, siguen avanzando a nivel mundial. Y esta es la tercera compañía, Sija International. Y quiero mencionarle que me llama mucho la atención cuando vemos la razón por qué lanzó este gran proyecto. Miren, en el 2005, Discover Channel sacó un documental donde está hablando de todo lo que son los beneficios de Moringa Oleifera, el árbol de la vida. Así es de que cuando ese documental llega a sus manos de él, ve todo lo que es este gran beneficio y decide regresar de su retiro para lanzar precisamente lo que es una empresa que se dedique a mercadear todo lo que es el beneficio de este árbol. Así es de que ahí es donde comienza la historia de lo que es Sija International. Y quiero mencionarle que esto ha ido creciendo, pero muy en grande, porque hoy en día estamos en 70 países en el mundo. Imagínense, de igual manera, pues estamos manejando ya el mercado en 23 idiomas en el mundo, 70 países en el mundo. Estamos realmente avanzando, pero a pasos agigantados. Así es de que esto es parte precisamente de la historia de lo que es Sija International. Sija International. Ahora, una de las cosas que hizo el señor Kenneth es poner al frente precisamente todo lo que es las investigaciones de lo que es esta planta al científico Joshua Plant. Quiero mencionarle de que precisamente el científico y tanto con un equipo de científicos son los que están encargando de todo lo que es la investigación. Y lo que se ha encontrado es que está ayudando esta planta en más de 320 diferentes padecimientos al ser humano. Bueno, otra de las cosas que están haciendo es que cada uno de los productos lo están haciendo con la muy alta calidad. Así de que realmente podemos ver de que esto es algo único y es lo que está haciendo que Sija Sija avanzando y que se esté abriendo camino en grande. Ya que todo lo que se está sacando es único. O sea, no está compitiendo con nadie. Simplemente es creadora, no es competidora. Ahora, vamos a hablar rápidamente un poco acerca de lo que es Moringa. Miren, si es la primera vez que usted está escuchando hablar de Moringa o si usted ya ha escuchado anteriormente, porque esto es lo que está pasando. Cantidades de personas la están buscando por donde quiera. Todo el mundo quiere saber de Moringa, Moringa. Bueno, quiero mencionarle que existen 33 especies de Moringa en el mundo, ¿ok? Y simplemente lo que nosotros movemos es la real Moringa o la Ipera, la que viene directamente del Himalaya, de donde es originaria. Esa es la real, la que le da realmente todo el beneficio. Por esa razón, todo lo que es el producto que se está sacando aquí viene con una gran garantía. ¿Por qué? Porque lo que se le está entregando a las personas es un resultado garantizado. Así que eso es exactamente lo que es parte del beneficio. Y pues miren, lo que está haciendo nuestra empresa es traer la planta donde es originaria y la está poniendo aquí diferentes derivados. Entonces, empezamos rápidamente con lo que es nuestro producto estrella. Miren, nuestro producto estrella es precisamente lo que es este producto que se llama Super Mix. Super Mix es pura Moringa, sí, estamos hablando, miren, 5 libras de hojas de Moringa disecadas y puestas en este sobrecito, donde usted solamente lo abre, lo pone en una botella de agua, se agita y se toma, y ahí tiene rápidamente todo lo que es el beneficio. Entonces, este sobrecito, sí, le puede reemplazar toda una compañía entera que tenga cientos y cientos de productos. Nosotros con un solo producto reemplazamos todo eso. ¿Por qué? Porque aquí realmente se tiene todo, sí. Por esa razón, cuando usted escucha hablar de Moringa, estamos escuchando de lo más grande que puede existir sobre la paz de la tierra en el área de la nutrición. Así de que aquí está todo, sí. La gente, obviamente, que está buscando para tanto nutrición, para prevenir padecimientos, para tratar padecimientos, perder peso. Obviamente hay energía para tener más energía, o sea, hay de todo. Pero aquí está lo que es Moringa. Entonces, familia, eso es exactamente lo que usted necesita, usted, toda su familia, todo ser humano que quiera realmente estar saludable, ahí está. ¿Por qué? Porque la razón de tanto padecimiento en el ser humano es la falta de nutrición. Está comprobado que un cuerpo bien nutrido nunca jamás debería tener padecimientos. Así que, familia, aquí está precisamente lo que es la solución. Ahora, le voy a hablar rápidamente de lo que está haciendo nuestra empresa. Está sacando los diferentes derivados para sacarle el máximo provecho. Otro de los productos, obviamente, que es de primera necesidad es lo que es el té de la limpieza, sí. Usted está viendo aquí, precisamente, la presentación de lo que es el té. Mire, aquí está el tecito de lo que es la limpieza, sí. Está hecho, precisamente, de lo que es la planta Moringa. Este té lo toma por las noches, cuando entra en su cuerpo, limpia, desinflama, desintoxica, saca líquidos retenidos. Realmente, es una limpieza profunda. Así es de que ahí está precisamente lo que es el té de la limpieza. Otro de lo que son los derivados, una capsulita que está formulada de pura Moringa, que es el quemador de grasa. Fíjese, todos los días cuando estamos comiendo comida, consumimos buena grasa y mala grasa. La mala grasa es la que está dañando su cuerpo. Por lo tanto, lo que hace esta cápsula es que entra en su cuerpo, quema esa mala grasa y se la convierte en energía. Entonces, ahora el cuerpo genera su propia energía. Entonces, familia, estamos viendo los diferentes derivados. Tenemos otros como lo que es la energía, mire. Lo que es la energía natural, en vez de que ande tomando esos Red Bulls, esos Muster, todos esos químicos, aquí está totalmente natural la energía extraída de lo que es la planta Moringa. También otro de los derivados, la XM3, que le ayuda a perder muchísimo peso. Para la gente que está buscando perder peso, ahí está. De igual manera, lo que es la planta Protein. Sí, hay personas obviamente que quieren consumir proteína. Bueno, aquí está, mire. Lo que es la planta Protein, de igual manera lo que son las malteadas, que tanto le reemplaza una comida, un desayuno, para obviamente recibir toda la nutrición que usted y toda la familia necesita. Tenemos también, obviamente, lo que son los derivados, como lo que es la capsulita, la AM, que suprime el apetito. La capsulita PM, que le ayuda a controlar el estrés. Entonces, estamos viendo lo que es una línea completa de lo que es salud y nutrición. Todo con una identidad. Todo está hecho de lo que es la planta Moringa y todo de una manera orgánica. Así que ahí está lo que es nuestra primera línea. Ahora, le quiero mencionar que estamos moviendo ya lo que son cuatro líneas, y muy pronto llegan más y más y más productos. Le voy a hablar rápidamente de lo que es nuestra segunda línea. Nuestra segunda línea son, principalmente, todo lo que son los productos del cuidado de la piel, para que pueda cuidar su cuerpo por fuera. Tanto todo lo que son las cremas, lo que son el aceitito, lo que se ha extraído de la semilla de la Moringa, todo lo que es el shampoo, el acondicionador, el jabón, la pasta de dientes de Moringa. O sea, todo esto de una manera orgánica. Ahí está precisamente lo que es nuestra segunda línea. Ahora, nuestra tercera línea son lo que son los aceites esenciales, la aromaterapia. Fíjese, a lo largo de los años, lo que han sido los aceites esenciales, eso era lo que usaban nuestros antepasados. Entonces, esto es como la medicina de los orientales. Fíjese, tenemos una línea más de 100 aceites esenciales que se le da mucho uso. Y, pues, mire, los aceites son olidos, son untados y son tomados. Así de que ahí está precisamente lo que es nuestra tercera línea de los aceites esenciales. Nuestra cuarta línea son los productos naturales, precisamente, para la gente que hace deportes, que va al gimnasio, que baila zumba, que quiere estar en forma, tanto lo que es energía, recovery, hidratante, y todo esto de una manera natural. Así de que ahí está precisamente nuestra cuarta línea. Entonces, hemos visto precisamente lo que son los productos. Ahora, una manera muy sencilla como la compañía nos los pone para que los podamos adquirir es de esta manera. O sea, todo está rápidamente en diferentes paquetes. Dependiendo del país donde usted se encuentra, pues, obviamente, depende de la cantidad de productos que vienen del paquete. Pero, fíjese, le voy a hablar de los tres paquetes más populares. Es decir, lo que es el paquete básico, el mediano y, obviamente, el paquete diamante. El precio que usted paga aquí, cuando usted agarra lo que es un paquete, es una sola vez en la vida. Otra de las cosas, ya viene con un descuento de hasta lo que es el 50% ya reducido y le están dando el doble en valor de producto. Viene con otros beneficios como lo que es la membresía gratis, su página gratis, tu inicio gratis, la aplicación del celular gratis. O sea, usted no está invirtiendo nada en la compañía. Usted está invirtiendo en usted. Usted agarra lo que es su paquete, compra su paquete, recibe el producto, tiene rápidamente el beneficio y, pues, obviamente, usted ya tiene ahí el testimonio, ¿sí? Si usted, obviamente, lo está buscando para consumirlo. Pero también, si usted dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacerme distribuidor, quiero ganar dinero, quiero ser parte de todo lo que es la repartición del dinero que tiene la empresa. Bueno, con el hecho de que usted agarró su paquete, ya le dan su membresía gratis, imagínese. Así que rápidamente le explico aquí lo que son los tres paquetes. Mire, el paquete básico le cuesta 330 dólares, le da 250 puntos, cantidades de productos, ¿sí? El paquete mediano le cuesta 660 dólares, le da 500 puntos. Y el paquete diamante, que es el paquete grande, el que todo mundo quiere, obviamente, ese le cuesta 1,320, le da 1,000 puntos una sola vez en la vida, pero se está trayendo un promedio de 2,600 dólares en valor de producto. Así que de esta es la manera como usted agarra lo que es el paquete de inicio. Le recuerdo, si es, obviamente, consumidor, que lo está buscando para usted, pues, ya tiene el testimonio, ¿verdad? Ahora, le voy a hablar rápidamente para usted que quiere ser distribuidor, que quiere recomendarlo, porque, pues, todo mundo ya recomendamos como quiera. El hecho de que usted se encuentra algo bueno, usted se lo va a querer recomendar a todos sus conocidos, todos sus familiares. Y eso es hacer el trabajo, recomendar y recomendar y recomendar, imagínese. Pero, obviamente, usted como distribuidor, simplemente se mantiene activo, y la compañía le va a estar mandando cheques, por cada recomendación y de muchas otras maneras. Mire, esta es la manera como reparte la empresa el dinero. Ahí está usted. Digamos que usted recomienda a María, que entra con el paquete básico, viene y agarra el paquete básico de 250 puntos. A usted la compañía le paga un cheque inmediato, el 25% de esa primera orden, que estamos hablando de 62.50 próximo viernes, ¿sí? Luego, si usted recomienda a Juan, que entra con el paquete de 500 puntos, eso a usted le genera 125 dólares, cheque inmediato, próximo viernes. Si usted recomienda a Pedro, que entra con el paquete de 1,000 puntos, eso a usted le genera 250 dólares el próximo viernes. Así que, familia, estamos viendo ahí rápidamente de cómo ustedes se puede estar generando un dinero inmediato, por el simple hecho de estarlo recomendando. Ahora, le quiero mencionar, mire, hoy, precisamente, el día de hoy viernes, se está cerrando una tremendísima promoción, ¿ok? Entonces, le recomiendo, aprovechen lo que es esta tremenda promoción, familia. La promoción es de que usted puede estar ganando doble, todo lo que tiene que hacer. Desde de alta, sí, hoy estamos hablando, hoy viernes, a la medianoche, ¿ok? Se cierra lo que es esta tremenda promoción, hoy se cierra el ciclo, hoy se cierra el periodo, hoy realmente va a ser algo tremendísimo. Toda persona que está entrando con el paquete oro, o el paquete diamante, que es este paquete de 1,000 puntos, califica para ganar doble dinero. Por eso, familia, hoy vamos a agarrar todos los teléfonos y estále llamando a toda la gente que usted no quiere dejar afuera para que aprovechen de lo que es esta tremenda promoción. Entonces, mire, le pongo un ejemplo en las grandes ventajas. Si usted entra con el paquete diamante, diamante, ¿qué es lo que sucede? Usted califica durante los próximos seis meses para poder estar cobrando doble dinero, ¿sí? Entonces, imagínese, usted puso 1,320, pero ¿sabe qué? Usted lo puede recuperar rápido. ¿Sabe de qué manera? Váyase por tres personas. Vaya por María, por Juan, por Pedro, tres personas que entre con el paquete diamante, también cada uno de ellos, y a usted eso le genera 500, 500, 500. Tres personas, usted se generó, ¿cuánto? 1,500 dólares. Dinero ya lo tiene de regreso, usted ya recuperó su inversión, hasta con ganancia, pero aparte le quedó todo este paquete de producto gratis, ¿sí? Estamos hablando de 2,600 dólares en valor de producto y usted ya lo tiene gratis, familia, pero no solamente es de que recupera el dinero. Póngase a pensar, ¿cuánto dinero a usted le gustaría estarse ganando por semana durante los próximos seis meses? Imagínese, ¿qué pasa si usted va y recomienda y se trae a 10 personas, ¿sí? Que entre con el paquete diamante, ¿cuánto le generaría a usted? 5,000 dólares. Si va por 20 personas, ¿le generaría cuánto? 10,000 dólares. Si va por 50, le genera 25,000 dólares. Si va por 100 personas, le genera 50,000 dólares. Y si va por 500 personas, familia, estamos hablando de 250,000 dólares. Estamos hablando de un cuarto millón de dólares. ¿Sabe qué? En eso realmente no hay límites. Lo que yo le recomiendo es que rápidamente abrace la oportunidad que comenzara a correr con ella. Y mire, le voy a mencionar, parte de otro de los beneficios que usted va a poder adquirir es que usted puede estar ganando hasta doble residual. Mire, esta es la segunda manera de cómo es que la compañía nos paga. Semanalmente, de todo lo que es el volumen que está entrando, de todo lo que es su organización, a usted la compañía le está pagando el 10% de todo lo que es el residual. Pero cuando usted entra con el paquete de 1,000 puntos, califica hasta para ganarse el 20%, ¿sí? Dependiendo entre más gente y más volumen y todo esté sucediendo en su equipo, usted está subiendo de posición y está subiendo obviamente lo que es el residual. Imagínese que cada viernes, hoy es viernes, si cada viernes usted estuviera cerrando con 10,000 puntos en su línea de pago, eso, y si usted estuviera calificando para el 20%, ¿cuánto sería para usted? Estamos hablando de 2,000 dólares semanalmente de puro residual. Y una vez que construye usted lo que es la organización, ya lo que es su equipo, ¿qué pasa si usted para de trabajar? ¿Sabe qué? No para de ganar. ¿Por qué? Porque la gente no para de consumir, no para de comprar, no para de cuidar su salud. Se da cuenta, el trabajo se hace una sola vez, pero nunca va a parar de ganar. Así de que ahí tiene la segunda manera de cómo usted va a estar ganando dinero. Vamos a hablar rápidamente de lo que es la tercera manera, ¿sí? Lo que son los machine bonos. Esto significa de que entre más gente estemos ayudando a que ellos estén ganando su cheque semana tras semana, entonces a usted la compañía le está pagando lo que es un cheque por cada par de personas que estamos ayudando. Ejemplo, si estamos ayudando a cada par de Builder 500, usted se gana 50. En 10 pares estamos hablando de 500 dólares. Si estamos ayudando a pares de oros, sería 100 por cada par y en 10 pares serían 1,000 dólares por semana. Esto es por las mismas personas, simplemente con el hecho de estarles ayudando a que ellos estén cobrando sus cheques cada viernes, ¿sí? De igual manera, con pares de diamantes serían 250, en 10 pares serían 2,500 dólares. Familia, estamos viendo lo que es la tercera manera de cómo es que la compañía le va a estar pagando. Luego, vamos a ver rápidamente lo que es la cuarta manera de cómo es que la compañía le va a estar pagando. Mire, la cuarta manera es la carrera de 90 días. Le pregunto, ¿qué estaría usted dispuesto a hacer en los próximos 90 días? Aprovechar la oportunidad y correr con ella, pero le recomiendo, córra lo más rápidamente que usted pueda y escale lo más alto que usted pueda, porque aquí la compañía le paga un bono por cada posición que usted va escalando, ¿sí? Tiene 90 días para hacerlo. ¿Qué le gustaría a usted ganar? Imagínese, los bonos comienzan desde 500 hasta 5,000 dólares por cada posición que usted va escalando, pero le quiero mencionar, por el simple hecho de que usted entró con el paquete de 1,000 puntos, que es el paquete de diamantes, usted dobla también todos sus bonos. En vez de ganarse 500 en bronce, se ganaría 1,000. Se ganaría 1,000 en silver, 2,000 en oro, 2,000 en oro blanco, 2,000 en platino, 4,000 en esmeralda y 10,000 dólares en la posición de diamante. Familia, estamos hablando que se puede llevar ese bono de 22,000 dólares. Aparte, usted escala la posición de diamante, ¿sí? Entonces, ahí está precisamente lo que usted puede estar haciendo en las próximas semanas y aparte de todo lo que son los bonos, pues obviamente semana tras semana la compañía le está mandando su cheque de todo lo que está construyendo, ¿sí? Luego, esto que yo le estoy mostrando es apenas como el 50% de todo el dinero que la compañía está repartiendo, ¿sí? Pero obviamente eso es bastante. Miren, vamos a hablar rápidamente de lo que es la promoción del Mercedes. Te pregunto, ¿qué te le encantaría poder calificar para lo que es el pago del Mercedes? Te quiero mencionar, usted lo puede hacer hasta en cuatro semanas, ¿sí? Lo que tiene que hacer es hágase oro. Lo primero, hágase oro después de ahí cuatro semanas consecutivas. Obviamente, cerrando como oro, usted califica ya para el pago del Mercedes. ¿Sabe qué? Nosotros lo hicimos, ¿sí? Y tenemos mucha gente que lo está haciendo. Entonces, estos son precisamente los Mercedes en los cuales andamos manejando mi esposa y yo ahorita, pero tenemos mucha gente tanto en diferentes países, diferentes idiomas, obviamente que andan manejando lo que son los Mercedes, ¿sí? Aquí está otra de las tremendas parejas, Israel y Maribel Sánchez, que ellos andan manejando precisamente lo que es el Mercedes. Entonces, familia, la prueba aquí está de que si uno ha podido, esto es un hecho que usted va a poder también, ¿sí? Entonces, vamos rápidamente a lo próximo. Le quiero mencionar lo que son los reconocimientos en los grandes eventos que tiene la compañía. Mire, vienen ahorita y apúntelo ahí en su agenda, ¿sí? Ahorita en el mes de junio, el día 16, comienza tremenda convención en Orlando, Florida y el día 24 comienza la otra convención en Las Vegas, Nevada, ¿sí? En este mes de junio. Ahí la compañía va a tirar tremendos anuncios, tira la casa por la ventana y eso son convenciones regionales, pero luego viene la mera convención grande en el mes de octubre. Le pongo la visión. Usted puede pasar en el mes de octubre en este grande escenario como el nuevo diamante. ¿Qué tal le parecería eso? Imagínese, los reconocimientos, los cheques que entrega la compañía, la rifa de Mercedes. No, eso realmente se pone pero muy tremendo y aparte de todo lo que usted puede estar ganando cada semana. Familia, realmente vale la pena, ¿sí? Así que esto es parte de lo que está sucediendo y lo que son los reconocimientos y pues miren, lo que usted acaba de ver es un gran proyecto. Sí, yo no sé cómo se siente usted ahorita. ¿Cómo se siente? O sea, qué tan importante para ustedes obviamente cuidar la salud, qué tan importante para ustedes ganar dinero y ser dueño de un negocio propio. Mire, aparte de lo que es la gran oportunidad que nos está dando la empresa, le está dando todo el apoyo corporativo, herramientas, materiales, la capacitación, absolutamente todo el apoyo corporativo se lo da la empresa, ¿sí? Por parte de lo que es el equipo de liderazgo, se le da todo el apoyo. Estamos en los entrenamientos, capacitaciones, dando presentaciones para usted, asesorándole en todo lo que necesite, herramientas, materiales, llevándole de la mano en todo lo que usted necesite para que pueda alcanzar el éxito en lo que es este gran proyecto. Entonces, tiene el apoyo de la empresa, el apoyo de la organización de lo que es el liderazgo, ¿sí? Aquí lo más importante es qué es lo que a usted le gustaría hacer y qué es lo que a usted le gustaría estar alcanzando. Mire, le voy a poner un ejemplo, ¿sí? En ese momento, si usted ya sea que tenga algún trabajo en lo que usted esté dedicando, tal vez está trabajando y está recibiendo obviamente lo que es ese pago, pero muchas de las veces vemos ese pago, por decir, hoy es viernes, ¿sí? ¿Cuál es el pago que usted va a recibir? Y ese pago que va a recibir, mire qué es lo que pasa. La mayoría de las personas ya van atrasados dos semanas con sus pagos. Entonces, cuando llegue ese dinero, pues ya saben para dónde se va a repartir y al final, pues ya no quedó nada, ¿verdad? Entonces, familia, esa situación viene pasando año tras año. Entonces, esa es una de las razones por las cuales podemos realmente comenzar a ver esos cambios y ¿sabe qué? Solamente necesitamos una sola razón para poder hacerlo, ¿sí? Yo le pregunto, ¿qué tal le encantaría poder eliminar deudas? ¿Sí? Si usted dice, ¿qué tal le encantaría? Bueno, esa es una de las razones por las cuales usted le urge lo que es este tremendo proyecto, ¿sí? ¿Qué tal le encantaría a usted poder tener más dinero para ayudar a sus familiares, a sus padres, a sus abuelitos o a su iglesia? ¿Qué tal le encantaría eso? Sí, si eso es algo de lo que a usted le gustaría, le urge esa oportunidad. ¿Qué tal le encantaría a usted poder comprar la casa de sus sueños o poder pagar la que ya tiene? Pues le urge este negocio, ¿sí? A lo mejor usted ya sabes qué, quiero salirme de trabajar. ¿Qué tal le encantaría poder reemplazar ese cheque que usted se gana cada viernes en lo que hace? ¿Qué tal poder duplicarlo con las ganancias de este negocio y ya no tener que estar dependiendo de lo que es su trabajo? ¿Se da cuenta? Le urge hacer esto, ¿sí? Posiblemente usted ya sabes qué, yo quiero comprar el auto de mis sueños. Ahí está dentro de la oportunidad. Tal vez usted dice, ¿sabes qué? Quiero pagar la educación de mis hijos o quiero tener más tiempo de calidad para la familia. Mire, realmente yo no sé qué sea lo que es más importante para usted o más valioso para usted, pero lo que yo sí le menciono que si hay un sueño en su corazón y obviamente Dios ya tiene un propósito para cada uno, pero si usted ya ha encontrado lo que es esa razón, usted va a requerir de un vehículo que le lleve a lograr lo que usted quiere. Porque si hemos estado ya en algún empleo por 5 años, 10 años, 20 años, 30 años y no hemos podido ser libres financieramente, ¿qué nos haría pensar que lo vamos a hacer si seguimos en los próximos años haciendo lo mismo? Obviamente eso no va a pasar, ¿sí? Requerimos de algo diferente y esa es la razón por qué se le está presentando esto, ¿sí? Entonces, usted puede decir, lo tomo o simplemente lo puede dejar. No se va a perder la oportunidad porque si usted lo deja posiblemente alguien mal lo va a tomar, pero si usted lo toma, usted puede ser la próxima persona que puede estar compartiendo su testimonio de éxito de cómo su vida cambió, ¿sí? Y quiero mencionarle que eso es precisamente como nosotros nos sentimos. Miren, un día mi esposa y yo nos cansamos de estar como empleados y decidimos comenzar a hacer algo diferente. Por esas razones nos dedicamos a esto porque fuimos empleados, tuvimos negocios tradicionales, pero nada de eso nos estaba llevando a lograr lo que nosotros queríamos. ¿Sabe qué? Hasta que conocimos de lo que es esta industria, ya tenemos 15 años en la industria, a través de este tipo de negocios hemos logrado muchos de nuestros sueños, muchas de nuestras metas, hemos podido ayudar a muchísima gente, hemos ganado millones de dólares en lo que es esta industria, así que familia, hemos podido preparar un mejor futuro para nuestros hijos. por esas razones que les menciono, lo que yo les estoy compartiendo, usted está viendo un testimonio real. Entonces, aquí lo que sí le puedo decir es que si uno lo ha podido hacer, eso es un hecho que usted lo va a poder hacer. Así que el día de hoy le animo, le motivo a que rápidamente abrace la oportunidad, comience a correr con ella, dele gracias a Dios que se ha encontrado un gran proyecto y ahora lo que tiene que hacer es rápidamente capacítese, prepárese, entrénese, conéctese aquí con la persona que le ha recomendado para que rápidamente le pongamos lo que es un tremendo plan de acción, todo el apoyo para lo que usted va a requerir. Así que familia, este es el mejor momento realmente para poder tomar acción y comenzar a ver un cambio en su vida. Entonces, yo con esto voy a terminar y le quiero mencionar y felicitar bastante porque se ha conectado y quiero decirle, el testimonio que usted está viendo, sabe que tenemos cantidades de testimonios, cada persona tenemos un testimonio, cada persona pasamos por diferentes situaciones, cada persona tenemos razones por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Muchas de las veces estamos ya sea en algún trabajo porque pues nadie más nos enseñó de que de un trabajo no se podían, o sea, hay gente que piensa que de un trabajo puede lograr todo, pero piensen eso, sí, si nuestros padres, nuestros abuelitos, ellos, eso es lo único que conocían para ganar dinero, quiero decirle que nosotros podemos hacer el cambio, o sea, si ellos no lograron su libertad financiera, aunque trabajaban bien duro y bien duro y bien duro, entonces tenemos que ponernos a pensar, sí, que la clave para hacer dinero no es trabajar duro, sino trabajar inteligentemente, piensen esto, miren, hay personas que trabajan de aquí para arriba y hay personas que trabajan de aquí para abajo, sí, la gente que trabaja de aquí para abajo, que le mete duro con el hombro, sí, que tiene que andar precisamente trabajando físicamente, son la gente que más duro trabaja, son la gente que tiene obviamente los trabajos más duros y más mal pagados, entonces familia, la clave es, para ganar dinero no necesariamente tenemos que trabajar duro, sino inteligentemente, piensen, el dueño de la empresa donde usted trabaja, sí, o si usted se, ya sea autoempleado o lo que usted se dedique, piensen nada más en esto, ¿quiénes son la gente que gana más dinero? ¿los que trabajan duro o los que trabajan de aquí para arriba, sí? Tenemos que ponernos a pensar esto, ¿cuántos años tenemos trabajando duro físicamente? Podemos seguir, trabaje y trabaje y trabaje duro y vamos a seguir igual, lo que yo le estoy compartiendo es una manera diferente de cómo usted puede comenzar a trabajar inteligentemente, a usar esto, ¿sí? Dios nos dio esto para que lo usemos y esto, si lo educamos bien y lo preparamos bien, nos va a llevar realmente a una, a conocer diferentes maneras de cómo podemos hacer dinero, de cómo podemos ser mejores empresarios, de cómo podemos hacer tantas cosas, porque yo le pregunto esto, mire, solamente piensen, las personas más exitosas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de esa gente a cualquiera de nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Tenemos todo lo mismo, una cabeza, un cuerpo, tenemos todo. Te voy a decir, la única diferencia es lo que ellos saben, la información que traen aquí, ¿sí? La información que traen aquí. Entonces, si nuestra mente la educamos, le ponemos la información de éxito, ¿en qué cree que usted se va a convertir? Una persona exitosa. Entonces, muchas de las veces vemos un proyecto así y decimos, no, eso no sirve. O vemos, no, eso de ser dueño de negocios no es para mí. O siempre le encontramos el problema. Y ese va a ser el problema, que mientras que sigamos pensando de esa manera, vamos a estar viviendo como estamos viviendo, ¿sí? Entonces, familia, lo que yo aquí le estoy poniendo en sus manos es un gran proyecto, un gran sistema para que usted pueda educar lo que es su mente y convertirse en la persona que usted realmente quiere ser. Una persona de éxito, dejar un legado para su familia, realmente comenzar a hacer cosas diferentes, tener resultados diferentes. Entonces, familia, pero tenemos que educar esto, ¿sí? Mientras que no eduquemos nuestra mente, las cosas no van a cambiar. Podemos decir, no, es que a mí, a mí se me enseñó, mis padres, mis abuelitos me dijeron que la única manera de ganar dinero era trabajando duro. Fíjense, ellos trabajaron bien duro, ¿sí? Y qué tan bien financieramente estuvieron. ¿Qué es lo que le dejaron en esto? Sí, mire, me llama mucho la atención, uno de mis mentores hace años que siempre me lo decía, me dice, piensa en esto, ¿sí? ¿Quién de todos los que están aquí se acuerdan de su tatarabuelito? Y pues, en esa ocasión me recuerdo que, yo no me recuerdo, y volví alrededor y nadie, ¿sí? Y lo mismo yo le pregunto a usted, ¿quién de ustedes o usted se acuerda de su tatarabuelito? Yo no sé si realmente alguien aquí se pueda recordar, pero lo voy a decir, si usted no se recuerda es porque no le dejó nada, ¿sí? Y se puede escuchar así como un poco tal vez sarcástico, pero mire, piensa en esto, Henry Ford, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos, ¿sabe qué? Lo que este señor hizo cambió las generaciones todas las que vienen para enfrente porque todos los niños, todos los nietos y bisnietos saben quién fue ese señor, ¿sabe por qué? Porque lo que él hizo fue para dejarles un legado para todas sus generaciones, ¿sí? Entonces, si nosotros no nos recordamos a nuestro tatarabuelito, ¿qué cree que va a pasar con usted en las próximas generaciones? Nadie va a saber quién fue usted, ¿por qué? Porque nada más fue una persona más que vino a este mundo, trabajó bien duro, llegó su tiempo de caducidad, desapareció de este mundo y ya, nadie supo quién fue usted. Mire, tenemos la oportunidad de poder dejar un legado, de hacer una historia, ¿sí? Y con este proyecto lo podemos hacer porque si usted comienza a cambiar, a hacer algo diferente, entonces sus próximas generaciones van a comenzar a vivir diferente, a pensar diferente, a ser diferentes personas. ¿Se ha puesto a pensar en la manera como vive usted ahorita en este momento, ¿sí? Su estilo de vida, cómo está su economía. ¿Se ha puesto a pensar si sus padres, sus abuelitos hubieran tenido una oportunidad como esta y que la hubieran aprovechado? ¿Cómo le hubiera tocado a usted vivir la vida? Familia, ahí es donde precisamente le encontramos sentido a que, oye, realmente vale la pena, ¿por qué tengo que seguir con ese mismo patrón? Ese patrón de pobreza, ese patrón de que hay que trabajar duro, ese patrón de que no tengo, ese patrón de que no hay, ese patrón de que todo es difícil. Familia, ese patrón, tenemos que acabar con él, es patrón de pobreza. Entonces, es tiempo de comenzar realmente a crear nuevos patrones, patrones de éxito, ¿sí? De poner nueva información en nuestra mente, porque esa es la educación que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Familia, en sus manos está de que usted pueda no solamente hacer el cambio para vivir un mejor estilo de vida para usted, sino poderle dejar un buen legado para sus próximas generaciones. Ese es precisamente lo que trata este proyecto, no un productito más, o sea, los productos, eso es ganancia, allí están los productos, sí, úselos para que tenga mejor salud y pueda disfrutar un buen estilo de vida. Ahí están los productos, sí. El dinero, ¿sabe qué? El dinero, hay personas que pueden decir, oh, es que el dinero es malo, esto y lo otro. Mire, le voy a decir, de cada 10 cosas, 9 de ellas se mueven con dinero, sí. Y otra de las cosas que le voy a mencionar y como decía uno de mis mentores, se vive mejor con dinero que sin dinero. Y aunque hay muchas personas que dicen que el dinero es malo, normalmente las personas que dicen que el dinero no es malo, son los que más están pensando en el dinero, sí. Porque, le pongo rápidamente un ejemplo, imagínese que usted va a un buffet, ¿ok? Va a un buffet donde hay mucha comida y usted come y come y come y sale, pero lleno de comida, ya no quiere más comida, sí. Entonces, piensa en esto, ¿quién sería la persona que más está pensando en comida? El que acaba de salir y que tiene su estómago bien lleno o el que tiene hambre, ¿en qué está pensando el que tiene hambre? En comida. Y el que tiene el estómago lleno, lo que menos quiere saber es de comida. Lo mismo es cuando usted está ganando dinero. La gente que tiene dinero en lo que menos piensa es en dinero. Y sabe quién es la gente que más piensa en dinero, la gente que no lo tiene, aunque siempre está criticando al que tiene dinero. Entonces, familia, ahí es donde hay un problema en nuestro patrón que traemos mental, ¿sí? Solo yo le invito a que el día de hoy abra su mente, abra su corazón, abrace lo que es esta oportunidad, ¿sí? Y deje a un lado todo lo que le pueda quitar de lo que es este proyecto, porque la oportunidad se le presenta, pero no se va a quedar aquí mucho tiempo, simplemente o la toma o se le va a ir, ¿sí? Entonces, familia, vea a su alrededor cómo está viviendo. ¿Le gusta cómo vive? ¿El ambiente cómo usted está? ¿Cómo se visualiza en los próximos cinco años? ¿Cómo se visualiza en los próximos diez años? Dependiendo cómo usted se visualice, porque mire, ¿cómo usted vive ahorita? Lo que usted tiene ahorita es lo que usted planeó hace unos años atrás. Si usted no planeó nada hace unos años atrás, eso es lo que tiene ahorita, nada. Pero ya para atrás no se puede hacer nada. Lo más importante es que es lo que vamos a hacer de aquí para adelante, ¿sí? ¿Cómo usted se visualiza de aquí a dos años, a cinco años? Si usted se visualiza diferente, desde ahorita tiene que comenzar a hacer algo diferente, porque si no, dentro de dos a cinco años usted va a estar igual o peor que como está ahorita. Así que familia, realmente estamos hablando de cosas que son muy importantes para usted, para su futuro, para el futuro de su familia, ¿sí? Y todo lo que tiene que hacer es simplemente tomar una decisión, decir, ¿sabes qué? Ya basta, ¿sí? Hay que comenzar a hacer algo diferente. Nada más póngase a pensar, hoy recibe el cheque, ve el chequecito. ¿Usted cree que usted merece ese chequecito que está ganando el día de hoy o merece más? ¿Usted cree que vale eso o cree que su tiempo, su vida vale más? Familia, porque el tiempo, tiempo es vida, ¿sí? Entonces, si nos conformamos con un chequecito que nos van a pagar hoy viernes, usted mírelo, ¿para qué le sirve el cheque? ¿Pagar biles? ¿Para qué más le va a alcanzar? ¿Sí? Si ese cheque no es lo que usted quiere ganar, es porque usted no merece eso, usted merece mucho más. Con el mismo trabajo, con el mismo esfuerzo que usted está haciendo, usted no debería estar ganando ese chequecito, usted debería estar ganando un cheque con muchos más números. ¿Se da cuenta? Entonces, familia, como quiera vamos a seguir viviendo, si nos prestamos vamos a seguir viviendo. Tenemos la oportunidad de seguir trabajando, pero podemos hacer un cambio de lo que vamos a poder estar ganando. Y para eso requerimos precisamente de lo que es un vehículo, de lo que es una excelentísima oportunidad. Así que, pues, familia, esa es una de las grandes razones por qué necesitamos realmente tomar este gran proyecto. Le recomiendo, sí, no lo echen, como dicen por ahí, en saco roto, ¿verdad? Ponganle atención a la información que estamos aquí compartiendo, porque ¿sabe qué? Lo que está compartiendo es algo de la realidad de mucha gente, ¿sí? Yo no sé si usted ha encontrado aquí lo que es su realidad, pero piense, ¿a cuánta gente podemos bendecir si le llevamos lo que es este gran proyecto? Todo lo que se necesita es un vehículo, una oportunidad para poder salir de ahí. Así que, familia, en estos tiempos hay gente que trae el agua como hasta aquí, hay gente que ya la trae hasta aquí, hay gente que ya la trae hasta aquí, que lo único que hace falta, aquí tiene el agua, lo único que hace falta es que le llegue una oportunidad. Yo no sé hasta dónde usted traiga el agua en este momento, ¿sí? Pero no se espere hasta aquí, llegue hasta acá, o si ya la trae hasta aquí, ¿qué más espera? ¿sí? He visto personas, y es triste ver esto, he visto personas que tienen el agua hasta aquí, necesitan la oportunidad, les urge, y todavía dicen, déjame pensarlo. Imagínense que se están ahogando en medio de la laguna, tienen el agua hasta aquí, ya están manoteando. Llegamos, con la oportunidad, les tiramos el salvavidas, y le decimos, véngase, sálgase, déjeme ayudarle. Y que me respondan, no sé, déjame pensarlo, sí, me ando ahogando, pero déjame pensarlo. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vámonos, el que sigue, porque hay millones que se nos están ahogando, ¿sí? Que no le vaya a pasar de esa manera. Así de que familia, el día de hoy acabamos de hablar realmente de lo que es un gran proyecto. Si no saben, nosotros lo vamos a enseñar. Si ustedes dicen, yo no puedo hacerlo, sí puede, pues sí puede hacer el trabajo bien duro de aquí para abajo, que no vaya a poder mostrar esta información. Sí puede, lo único que tiene que hacer es crea en usted, crea en que usted merece mucho más. Familia, no hay tiempo que perder, vamos a darle con todo. Contáctese rápidamente con la persona que le he invitado el día de hoy, ¿ok? Contáctese y diga, ¿sabes qué? Yo quiero rápidamente un cambio, o sea, esto me hurque. No tengo incluso la manera para entrar, ya sabemos que no tiene, ¿sí? Entonces, simplemente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Busque, o sea, como cuando le llega un bill, si llega un bill, ¿qué hace? No tiene, ¿qué va a hacer? Lo va a conseguir, porque usted sabe que los billes quieren seguir. Bueno, aquí no estamos hablando de un bill ni de la renta, estamos hablando de su futuro. ¿Quiere cambiar su futuro? Necesita, obviamente, hacer lo que tenga que hacer, pero no se quede afuera, ¿sí? Haz de cuenta que llegó el tren, compre su boleto y súbase. Aquí la manera de comprar su boleto es agarre su paquete y súbase. Vámonos, no se nos suelte, ¿sí? Así que familia, es momento realmente de agarrar ese coraje y de tomar acción. Y le quiero mencionar, no tome nada de esto personal, porque lo que estamos hablando es la realidad, ¿sí? No lo tome personal, lo que queremos es ayudarle. Así que contáctese rápidamente con la persona que le ha invitado o si usted está viendo lo que es este video grabado, ¿sí? Simplemente tome acción a través de la persona que le ha mandado el video, hay que tomar acción. Para usted que está dentro del proyecto, ¿sí? Ya está dentro del proyecto, familia, ¿sí? ¿Por qué seguir recibiendo nada más los cheques de su trabajo cuando podría estar recibiendo cheques cuatro o cinco veces mucho más grande y aquí de este negocio que la compañía le esté depositando cada viernes? Usted lo decide y ya tiene la oportunidad. Así que familia, esta oportunidad es para todo mundo, pero todo aquel que lo aproveche es quien se va a llevar los más grandes resultados. Ahí está. Si no lo hace usted, entonces, ¿quién más lo va a hacer? ¿Sí? Y si no lo hace ahora, entonces, ¿cuándo? Y si no hacemos esto, pues, ¿qué más? Imagínense, ¿sí? Ya estamos cansados de estar trabajando allá afuera lo que andamos haciendo. Hay que poner ese trabajo, pero en el lugar correcto, ¿sí? Siempre en su propio terreno, para de andar trabajando en el terreno de alguien más, familia, es el momento de aprovechar lo que es este gran proyecto. Así que espero que lo que he compartido realmente le ayude y buscando un socio más, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo es ayudándole. Yo ya tengo años en esta industria y lo que menos quiero es buscar un socio más. Lo que quiero es ayudar, seguir compartiendo lo que es el mensaje para que otras personas se puedan beneficiar. Hay cuenta que nosotros ya estamos arriba de la lancha, nosotros ya estamos dentro, ¿sí? A quien queremos ayudarle a usted, si usted siente que trae el agua hasta acá, lo queremos ayudar, lo queremos sacar de ahí. Pero que usted, porque usted solo, si no ha podido salir en tanto año, no podrá hacerlo. Permítanos ayudarle. Así que familia, vamos a darle con todo, todos, vamos a ahorita, todo lo que son socios, comprometámonos, vamos a agarrar esos teléfonos. Hoy se cierra lo que es precisamente las tremendísimas promociones a la medianoche. Hay que llamar a toda la gente, a la mayor cantidad de gente posible, familiares, amistades, amigos, vecinos, a quien tengamos que llamarlo. Vamos a sus casas a presentarle lo que es la información, mátenle lo que es este video. Lo importante es que la gente vea. Una vez que la gente mira, una vez que la gente conoce, si ellos no lo quieren tomar, échale su bendición y vámonos. El que sigue, lo más importante es que no quiero que mañana o pasado me vaya a decir ¿por qué no me dijiste? Si sabes cómo estaba, si sabes que yo necesitaba esto, ¿por qué no me dijiste? Es mejor que de una vez lo vean ahorita y si dicen que no, no hay problema, vámonos. Los que siguen, sí, porque millones de personas están allá afuera esperando la oportunidad. Así de que familia, les felicito muchísimo por haberse conectado. Vamos rápidamente a agarrar esos teléfonos. Nos vemos esta tarde a las 7 de la tarde. Tenemos otra tremendísima presentación. Arrímense con toda su gente, júntese en la sala de su casa, en la sala de sus casas, todo por ahí, pongan las pantallas, los televisores, lo que sea, para que conozcan de lo que es la tremendísima información. Vamos a tener excelentísimos testimonios esta tarde. Así que familia, les deseo un exitoso viernes a cada uno. Va a ser pero bien tremendo. Así que bienvenido para usted que está entrando por primera vez y para todos los socios. Vamos a darle con todo, familia, ¿ok? Será un súper día el día de hoy. Voy a abrir rápidamente por acá las líneas para quien se quiera despedir. Bendiciones para todos. Rosy Núñez de Dallas, Texas. Felicidades. Éxito para todos. Tomás Arríos de Michigan. Saludos y bendiciones para todos. Gracias.